Buenos días y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es lunes, 15 de mayo y a causa de trabajar me he hecho un cafecito porque me voy a ir directo al gimnasio y se nota el buen tiempo porque la gente ya está comiendo por las terrazas. ¿Veis? Por aquí siempre hay gente comiendo. Que no sé si os acordáis pero en uno de mis primeros vlogs que hice comí aquí y os conté que en plan que comía aquí y que la gente también comía aquí en plan cuando salía del trabajo. O sea, normalmente la gente hace pues de 9 a 5 cosas así. Entonces a la hora de la comida bajan aquí la gente y se lo comen sola y eso. A todo esto dentro de unos mesecitos, 3 meses, ¿cuánto que? Mayo, junio, julio, agosto. Dentro de 3 meses haré un año aquí. O sea, muy fuerte. Y con la tontería de que vinieron mis padres, tal, no sé qué, hace un mes que no voy al gimnasio. O sea, pero porque al gimnasio aquí voy solo hay máquinas tipo de pesas o de elípticas de correr y así. Entonces eso, cuando coges como la rutina de ir, pam, 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 pues vale. Pero el momento que dejas de ir, aquí, cuando vinieron mis padres, que no le estoy echando la culpa a ellos de que no vaya al gimnasio ahora. Pero es como que cuesta volver a... Bueno, la cosa es que me enteré que hay una aplicación que se llama ClassPass, que con esto te dan 3 semanas de clases gratuitas en el gimnasio que quieras de Nueva York, bueno, o del estado en el que vivas. Y creo que no solo gimnasio, sino también tipo estudios, así como de pilates, scolpia, o spinning, o cosas así. Entonces he pensado que voy a hacerlo. Y así también hago clase, que quieras o no, es como que te motiva más a ir. Pero aún no voy a empezarlo porque, o sea, en el gimnasio que voy me he desapuntado ya, porque he dicho, Clara, pesas, sí, vale, pero o vas súper motivada o no. Que sí, que es de los sitios más baratos que he visto, tal, no sé qué, plan, que está súper bien de precio. Pero, no sé. Total, que voy a ir, o sea, ahora voy a seguir yendo hasta que se me acabe el... la cuota, que se acaba ahora en finales de mayo, y luego me apuntaré lo de class pass y haré eso. Y ya estoy del gimnasio, me he duchado, soy súper rápida. Y ahora estoy yendo a una clase gratuita de entrenamiento, no, entrenamiento no, de autodefensa. Que también, suerte que me lo han dicho cuando estaba en el gimnasio, porque si me lo hay ganas de decir antes, en el gimnasio no voy. Y la verdad es que ahora agradezco haber ido al gimnasio, además me he duchado, estoy fresquita, y ya voy en pantalones cortos y todo, o sea... Vale, acabamos de salir de la clase de autodefensa y les van a hacer una interpretación. Ahí vamos. Porque han pedido parejas y me han abandonado. Quieres hacerlo tú, te lo pegas. No, 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 porque la habéis hecho juntas, pues ahora la demostráis. Dale. Y ya estaría. Y ahora vamos al McDonald's. Hoy es martes 16 de mayo y son las 5 y media de la mañana. ¿Sabéis qué significa eso? Me refiero a lo de que es martes 16 de mayo, lo de que es las 5 y media de la mañana no. O sea, bueno, voy a trabajar ahora. Pero esto me da miedo porque ya hay vallas. Sí, 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 hoy abren por fin. Y porque hay sillas, hay sillas dentro. ¿Veis que hay como... Porque si hago un inauguratorio y ya da lo típico de cortar con las tijeras, qué heavy. Es que ellos son muy... Es como que tengo la sensación que en los Estados Unidos se le da muy bien todo el tema del marketing. Lo típico de lo que te venden es no, pues estos son igual. Tipo, hay una fiesta temática de mis pequeños y cuantos y te la pintan en plan súper heavy y tú, vale, a lo mejor yo también me hago expectativas como aún más heavy. Porque es Estados Unidos y es como que piensas todo lo grande. Y hagas la fiesta o el sitio de eso que te han dicho y luego dices... A ver, no sé, conozco otro sitio que... ¿Sabes qué mejor? Entonces es como que tengo la sensación que es un país que no tiene encanto, no tiene nada. Y para crear el encanto han sido ellos los que han tenido que hacerlo. O sea, como crear esas expectativas. Y como que la gente vive gracias a esas expectativas. Obviamente, es una exageración enorme, lo estoy diciendo. O sea, no es así, pero es como... O sea, no sé cómo contarlo. Que tampoco quiero que se me malinterprete. Conclusión, que han puesto sillas, besito rojo, todo. Para volver a abrir, que ya estaba abierto hace unos años, un centro comercial. Yo estoy en España, no pondría ni fecha de apertura. Lo abriría en unos días y, vale, venga, quien se entera a mí y quien me vaya a se enterar al próximo día. Vale, ahora estoy yendo ya por fin al centro comercial este. A ver si podemos entrar, si no... Porque a lo mejor es como inauguración, día raro y tal. Hay globitos. Ahora os enseño a ver qué tal. Y si hay cola. Si hay cola, obviamente no voy a entrar, lo siento. Y está abierto, así que entramos. Me está un poco arrasado, pero bueno. Y es bastante grande, la verdad. Mil plantas. Vale, tiene tres plantas. Y ahora voy a ver si tienen una como por debajo de la primera. O sea, si hay cuatro. O sea, es que está petado de gente. Esto es enorme. He visto a mil personas con una bolsa roja. Pensaba que regalaban algo y no, no. Es que esas personas habían comprado ya algo. Pues al final sí que le habrán dado como gratis una galletita. Me he agobiado un poquito, pero bueno, al menos he tenido galleta gratis. Y yo creo que esto va a estar así los próximos dos, tres meses como mínimo. Así que creo que no voy a ir mucho. No sé si tenéis el trabajo de ver vacío. Pero bueno, que me ha engañado porque hoy lo he visto vacío. Y he entrado y se estaba. Y además la gente como comprando con ansias como si necesitara esas cosas. Ya estoy en casa. Me he cambiado de ropa porque tenía mucho calor. Y os voy a enseñar lo que he comprado porque al final no de ropa, de comida. ¿Qué he pasado por la frutería, verdulería? ¿Verdulería? ¿Verdú? Creo que sí, verdulería. Es que me suena como a verdulera, ¿no? Bueno. Y me he comprado arándelas por 1,50, que está súper bien, creo, vamos. Tres calabacines por un dólar. Una berenjena enormísima, o sea, mirad mi cara, por un dólar. Y dos pimientos naranjas por un dólar también. Así que una compra de 4,50 dólares. Son las 11 de la mañana, me he hecho un café. Me levantaba hace ya una hora y media o así, a las 9 y media me he levantado. Y me he hecho esto porque da un poco de... no tiene muy buena pinta. Es que no tengo nada en la nevera casi. O sea, nada, sí que tengo cosas. Pero no tengo, por ejemplo, huevos, pan, cosas así como para desayunar. Entonces solo tenía esto. No me encanta, me gusta más al lado por la mañana. Pero bueno. Y me acabo de hacer una compra por Walmart. Porque hay una aplicación que se llama... Espera, la miro. Vale, se llama Instacart. Y con esta, o sea, es como que hay Walmart, hay muchas tiendas. Y tú vas a hacer la compra y te lo traen a casa. Yo nunca lo había hecho más que nada porque me gusta ir al supermercado a hacer la compra. Es como que veo las cosas y eso. Pero ayer me lo dejó mi cumpleaños de piso. En plan que está súper bien y que te lo traen gratis a casa. Y yo, oh, voy a verlo. Total, que lo he estado mirando tal no sé qué. He estado dos horas mirando eso. O sea, imaginaos si voy al supermercado cuántas horas estoy. Total, que cuando estaba mirando la aplicación, porque lleva tanto rato. Que yo creo que los de la aplicación están pensados, esta niña no va a comprar nada. Total, que me mandó un correo diciendo que no solo era gratis el envío. Que no es gratis el envío siempre, solo los tres primeros envíos. O sea, que haré tres pedidos en mi vida y ya está. Porque tampoco me... Pues eso, que me mandó un correo dándome 20 dólares de descuento si gastaba más de 40. En total me ha gastado, o sea, la compra era de 60. Me han rebajado a 40. Pero es que luego te ponen, no te ponen envío, pero te ponen servicio en plan servicio. Que son... Es como para la aplicación, que le das 7 dólares y pico. Y yo, bueno, a ver. Que me estaba ahorrando 20, pero bueno. Pero es que no solo eso, sino que luego cuando le das para el envío, claro, le tienes que dar propina al que reparte. Porque aquí tienes que darle propina al que reparte. O sea, es como obligatorio, casi. Porque además pobre persona que te lo está trayendo. Bueno, o sea, que aún he gastado más. O sea, que sí que tenía el descuento de 20 dólares, entonces sí que me ha salido a cuenta. Pero ya está. O sea, que no voy a volver a comprar por ahí en mi vida. No creo. O sea, prefiero ir al supermercado. Ver lo que hay y ya está. Y compro lo que necesito. Porque al final por aquí compras cosas que normalmente en el supermercado a lo mejor no ves. Porque aquí lo ves todo. En el supermercado, como hay tantas, estantes, tantas cosas, al final te mareas un poco. Y tampoco te da tiempo a verlo todo. Y aquí lo ves todo si quieres. Obviamente, pero... Que a todo esto, yo me acuerdo que cuando vivía en Cancún, sí que hacíamos la compra por una aplicación. Pero porque era como que teníamos, para ir al supermercado teníamos que coger un bus. Bueno, era como un lío. Y con la aplicación esa, que no me acuerdo por dónde lo comprábamos. A lo mejor era Uber Eats. Es que no me acuerdo. Por ahí sí que salía a cuenta. Porque es que no pagabas absolutamente nada. Solo pagabas el... O sea, la propina del repartidor, eso sí. Pero bueno, que salía a cuenta igualmente. Porque es que el viaje de ir hasta ahí y volver ya no salía más o menos casi como la propina. O sea, ahí sí que salía a cuenta. Pero aquí no. Me estoy haciendo el desayuno. O sea, huevos con espinacas. Y luego también me estoy listo estando pan. Y cafecito. Pues al final, ni tan mal, ¿no? Y le voy a echar esto que está buenísimo. Que no sé exactamente qué es. Es como una mezcla de especies y tal. Pero está brutal. Así por aquí y así. Dios, o sea... Qué pintón. Estoy en Brooklyn y son las 2 y cuarto más o menos que hemos quedado para comer. Entonces estoy esperando en el andén en vez de salir a la calle porque no sé. O sea, más que nada porque aquí tengo así de muy curados. O sea, alrededor de todo el puesto. Tenemos las agujetas y yo soy el otro día. Cuesta hasta andar. Hoy es viernes, 19 de mayo. Y yo suelo trabajar y me voy directamente al gimnasio. Y no hace frío, pero el viento es frillísimo. Entonces voy con la sudadera esta. Bueno, y aún tengo agujetas del otro día. O sea, no se me han ido. Pero bueno, la mejor manera de los primeros agujetas es haciendo más ejercicio. Y ahora estoy yendo para la quinta avenida que llego tarde, como no. Como siempre. Pero es que llego a casa y conmigo y me he hecho una siesta. Me he sido como muy de la mierda. Suerte que me he puesto la alarma para despertarme. Porque si no me hubiera dormido ya hasta mañana seguramente. Y antes de nada voy a por un café porque es que no estoy. Porque normalmente en casa tengo hecho, pero me lo acabé ayer y se me olvidó hacer más. Así que no me ha dado tiempo a hacer un café antes de salir de casa. Así que voy ahora. Ojalá encuentre uno que no sea de 5 dólares. Bueno, al final tiene pinta que voy a acabar en el Starbucks. Ya lo tengo. Me ha costado 3.75. O sea, ni tan mal. Es que tampoco sé que me he pedido exactamente. Porque normalmente me pido el café americano. Bueno, a veces sí quiero innovar y me pido cosas distintas. Y me he pedido uno o el brew coffee. Que es como... Pero es que es como nitrogenado. Y es frío. Y bueno, no sé. Es como que te da un chito de energía. Pero yo no quería ese porque como son unas 5.30 de la tarde. No es plan de beberme eso ahora porque luego no voy a dormir. Y he visto una opción súper rara que no era el brew coffee normal. Era Freshly Brew Coffee. Y está caliente. En plan, es raro porque los brew coffees están fríos. Así que ni idea de que me he pedido. Vamos a probarlo. No sé. En plan, sabe a café americano normal. Y me extraña porque es que el café americano normal valía cuatro y pico. O sea, como un dólar más. Bueno, pues me siento súper neoyorquina. Y adivinar que hay eso verde. Os podéis imaginar que puede ser. Efectivamente, Brian Park. Que hay un mercadillo ahora. Súper guay. Ah, y no sé si os había dicho, pero ya se puede pisar el césped por fin. Que el 31 de mayo empiezan a hacer, o sea, no sé una que viene creo la de una o la otra. Empiezan a hacer clases gratuitas de yoga aquí en el parque. Pero tienes como que apuntar. ¡Viene apuntador! Y la quinta avenida. Me acabo de tirar el café por encima. No, yo creo que está siempre lleno de estos cúneles. Pero es que literal está siempre en obras. O porque están construyendo más para arriba. O porque de los edificios, o sea, los edificios tienen que estar en constante remodelación o como se diga. Porque claro, es que hay tanto en plan que se cae un trocito de piedra o lo que sea. Por cierto, no sé si os lo he dicho alguna vez, pero esta chocolatería es la mejor chocolatería del mundo. O sea, el chocolatería está brutal. Al final he llegado media hora tarde, pero la cosa es que con la que he quedado llega media hora aún más tarde. Pero es que aquí las distancias son muy heavy. Senta, cuando llegas tarde, no llegas tarde de 10 minutos, 5 minutos, incluso un cuarto de hora. Llegas como súper tarde. Pero porque el metro va rapidísimo, entonces a la mínima. O sea, que para cruzarte de punta a punta a lo mejor tienes media hora, que en verdad no es tanto. Pero es que es un cacho en plan heavy. Entonces a la mínima que haya un mini problema con el metro o lo que sea, a lo mejor llegas ya como una hora tarde. O sea, es que es como... las distancias aquí son muy raros. Y me he parado aquí delante de St. Patrick. O sea, la catedral de St. Patrick. Y eso de ahí creo que es un barrito del helado. Efectivamente. El barrito necesita las mejores hamburguesas de Nueva York para mí. En realidad es una hamburguesa.